Un grave ataque contra un ciudadano ocurrió en el barrio Carlos Albán, en la localidad Boz, al sur de Bogotá. Rubén López, un hombre de 36 años, está en el hospital de Kennedy con pronóstico reservado después de que un delincuente lo golpeara en la cabeza con una enorme piedra para robarlo, como quedó evidenciado en cámaras de seguridad. El delincuente llegó corriendo por detrás y le propinó un fuerte golpe en la cabeza. López cayó y quedó inconsciente. El ladrón de inmediato le robó el dinero y el celular. Por robar a mi hermano, le dieron un ladrillazo en la cabeza, dejándolo inconsciente. Nos dicen los vecinos que llamaron a la policía, durante el video nunca llegó, pero también nos sorprende la indolencia de la comunidad porque nadie se le va a socorrer. También tenemos información que este sujeto ya está plenamente identificado, ya ha asaltado prácticamente a 10 personas con el mismo método operandi.